saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal miente en esta ocasión vamos a mostrarle un clic donde prácticamente becky g confesó de que ésta tenía mucho miedo lanzar la canción mami con carol y dijo que más o menos la escuchó mil veces para estar segura ya que ésta sabía lo que tenía el contenido de dicha canción donde se le tiró directamente a anuel doble a y a su pareja que hasta el día de hoy se sigue hablando de esa canción ya que trajo mucho de qué hablar y dio muchas verdades donde prácticamente carol y se desahogó con la situación que le estaba pasando en ese momento en cambio a becky g está aunque tuvo muy buena participación en dicho tema no fue atacada por ninguna vía porque se mantuvo bajo perfil y con la altura de su talento en la canción o sea ésta no tiró en directa no le tiró a nadie simplemente hizo hizo una canción donde generalizó una situación y no fue influenciada por la controversia del momento pero aún así ésta tenía el miedo sobre lo que dirán de la canción luego de ser estrenada así que ésta le escuchó mil veces o más según ella lo dice aquí en el vídeo que le pondré a continuación vamos a verlo para que luego me deje tu opinión en la caja de comentario y recuerda que no mantendremos activo trayéndole más contenido vamos ya cuántas veces ha escuchado mami ya o me guardó en la casa de la gente creo que lo escuché de la gente antes que salió la canción porque estaba tan nerviosa y estaba imaginando que iban a pensar los fans y obviamente lo recibieron con con brazos abiertos y con brazos abiertos y con brazos abiertos y honraron la canción pero sí, definitivamente un montón mucho mucho porque estaba tan nerviosa y estaba imaginando que iban a pensar los fans y obviamente lo recibieron con con brazos abiertos y con brazos abiertos y honraron la canción pero sí, definitivamente un montón